muy buenas que tal gente de youtube estamos aquí para un nuevo video que se hacemos en fifa mobile 20 esta vez ya grabé un video pero este pedazo es la parte es como en la abreviatura como el inicio después vamos a leer la bandeja eso son los resuentes antes de con ir con los resultados vamos a que adentro se que expira como podemos ver aquí en clasificación general que después o 13 mil 446 dice 19 mil 420 y algo de puntos me dan un jugador de coliseo el el logo de el coliseo 400 mil monedas y 200 de referencia si hubiéramos quedado digo que primero que la mejor recompensa en la área en quitaria nací y guadelá y a samoa no daría eso entonces aquí en este que es el de mi grupo que he puesto 76 de no sé cuántos con 19 y pico puntos nos dan a muriel a petak nada y dos jugadores más 800 ya que más o menos millón 200 y pues obvio diarios sólo quedaban una recompensa de diario toda la recomendación pues eso fue realmente con faltar no fue un torre 8 era para que entonces aquí la bandeja como pueden ver aquí se me te recomienda vamos a hacer el de arriba super logotipo de coliseo que ya no lo ponemos 400 mil monedas y por lo recuerdo entonces vamos a hacer eso rápido vamos a hacer rápido los refuerzos y aquí el jugador que es llego farías de 79 segundo delantero y aquí si viene lo gordo lo gordo lo gordo lo pro 800 mil monedas para total tenemos 2 millones 543 mil 867 los jugadores eso es sube nos dieron ferrari de 79 donaruma de 80 obvio petakna y muriel entonces continuamos listo aquí todo tranquilo ahora vamos para la tienda de la web foro pali si oferta en cadena de la web foro pali 1 si vale como casi un dólar 0 no tiene un dólar por decirlo si nos dan por 10 fichas 100 puntos de bp y además nos dan posible recompensa posible no es que reposito para ir rodrigo por un dólar pues aquí en pesos colombianos ya entre 1500 pesos colombianos 92 no está nada mal sitio sale y pues aquí podemos ver que es la oferta de la 1 a 2 que que te dan a a late jep y posible a rodrigo aquí te dan un jugador de 84 te dan a zaniolo y posible a ese jugador a rodri aquí otro jugador de 80 de 80 esto es experiencia 200 mil de experiencia y posible rodri si vamos aquí otra vez nos dan rodri y refuerzos monedas y rodri aquí pues por 10 en una oferta de élite con guardia 83 no sé que también sería eso aquí dice que nos dan puntos sobres y ofertas aquí digamos que supuestamente tres sobres no sé ah no no es porque son lo del equipo de la hermana que está modrish está navas a kimish higuaín y aguaspas entonces pues pues si gente eso pues aquí salió y pues gente aquí terminamos con esto ahora sí vamos con el otro que ya lo tengo grabado y no olvides de no olvides de seguirme en redes sociales tanto twitter y saque acá abajo en la descripción del video te lo dejo y pues gente yo lo tengo con el video así que adiós y pues bueno gente aquí estamos ya con nos aquí nos hablan del cómo se cómo sería el de los grupos como el de ganar recompensas aquí nos da el bienvenido a un afro pali pues siempre deshacer que nos presenta pues pueden pasar el video y leer 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 aquí nos hablan de Pedro jugadores como podemos ver allá un Mbappé el mejor 94 aquí pues el sorteo para ver en qué grandioso grupo nos tocaba uff vamos por tal grupo pues ahora en sí del grupo no es que sea muy bueno es un medio 82, medio 83 vean lo que diga vean lo que diga está bien un grupo chévere que por lo menos nos muestra que la bienvenida que hay cuatro caminos cada uno con equipos diferentes del grupo J por lo menos estaban Borussia el Windor el Pasajar FK y la Roma aquí lo que ven eran este digamos eventos de partidos y pues como retos entonces este jugador de 82 es que realmente no es un jugador así que única uff es cara mega importante no? aquí viene el torneo viene el primer reto que es uno contra uno que es de ir lanzando para hacerlo aquí como pueden ver hago el primer gol creo que nos estiman esto con tres mil puntos hay que hacer como tres mil puntos para poder ganar pues se completa los tres mil puntos bla 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 dice que es difícil pero realmente no es difícil es relativamente sencillo fácil aquí salían que nos daban dos siempre nos dan dos fichas siempre hacer dos fichas en un fútbol ahí aquí como pueden ver vamos a jugar contra la Roma aquí pueden ver que ya han pasado momentos del partido aquí pues atán hacíamos el pase tantán colgadito el primero yo decía va a ser sencillo con gol de Gio Simeone que muy probablemente Gio Simeone salga de la plantilla muy rápido porque van a ir hay jugadores que lo verán próximamente entonces aquí decíamos el 1-0 están ahí seguían ellos atacando yo no puedo quitar el balón pero lo que me ha curioso es que a veces dicen equipos de 80 y cuando me marcan goles veo jugadores de 100 100 de mes yo como que como así uno de 100 de media y apenas hay 80 de GRL 80 y todo entonces yo como que como así no, no, no no me cuadra no me cuadra entonces aquí la Roma casi yo digo que acabando el primer tiempo no hace el gol como no podemos ver aquí está peregrini de 100 no entiendo porque dicen medio 80 y son y GRL 80 y son equipos de 100 siempre hay jugadores que marcas son de 100 no sé por qué eso era un fallo no sé entonces aquí por la mano la primera parte termina 1-1 y decían ah tenemos segundo tiempo para hacer los goles para ganar y aquí pues la yo propuse yo propuse no sé ahí como la levanté no, no, no la ve y dije como la hice nunca la había hecho la primera vez que lo hago entonces pues queda bueno queda bueno queda bonito aquí ya la Roma otra vez atacaba entonces yo aquí no que la robaba listo va, la perdía no hágale toque tan hace una mague tan se va yo pues la recupero bueno vamos y uno va mal el segundo pum no te la pierdo yo eh pero por qué no tan se ve tan ellos siguen tan y gol y yo si ve ya seco de 100 y uno dice 100 y que regla de 80 no entiendo aquí 2-1 y yo ah pucha ya no este está duro entonces yo me emociono y yo ve primera vez que un equipo me está jugando así en serio la máquina pues y yo pune yo iban atacando al ataque yo bien entonces yo seguía y seguía uff vamos al ataque yo vamos 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 empatar uff aquí le ganaba con fuerza y yo me abrí ahí uff yo aquí no yo espero me acomodo uff casi la pierdo pero poh marcamos con pizarro de 84 medio mexicano marcamos ok nos suma el equipo a Monterrey llegamos por frente uff uff yo seguía atacando y decía uff para acá no va a hacer un gol en lo último lo épico como la vuelta jugada a gol uff entonces están aquí se seguía el partido un minuto 37 ya para acabarse bueno aquí tan 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 la la perdía yo no ellos la tenían ellos seguían jugando seguían jugando nos estaban digamos casi dominando no en tu totalidad pero si había ciertos momentos del partido tan tan aquí la regaló no sé por qué regalé y él seguía y seguía y seguía y yo tan ya fijo en el minuto 89 prum dale 90 más uno fun ya quinta yo sí yo freno están la mando pa casi en el último lugar el partido casi otra vez yo si me une vamos a hacer 3-2 otra vez doblete yo si me une en este partido un 3-2 le ganamos a la roma de creo que 80 de regla aquí sí sí prácticamente no no faltaron segundos para que caiga el partido y no fuéramos a largue tiempo extra bien me saben me estaba gustando me estaba gustando siento bueno ganamos te decían difícil pero no era tan ni tan complicado porque en esa banda así tan 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 a lo pero que uy uy gol y gol no trataba de hacer mis cositas jugar así aquí vamos por otro entrenamiento que es de 2 contra 1 vamos a pensar en un entrenamiento de que tu jugador es contra un defensor y un portero y tienen que hacer 3.000 aquí no sé si eran 3.000 puntos aquí me iba de chulo y yo quería colgar desde que aprendí a colgar a los arqueros no sé pero me ha gustado colgarlos que otra vez de chulo yo vamos esto que marca yo ah aquí marca ya mostrándome y yo ay tengo que marcar para no volver a repetir todo eso porque no veo más el arquis si 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 listo pum gol yo sigo vamos vamos entonces tan aquí nos salía algo de que en evento principal tareas completas aquí siempre son fichas siempre son fichas de la bufuro pali siempre todo aquí venía el parte contra el del aquí ya es minuto 66 ya había pasado mucho no vamos a ir en casi ninguna ocasión buena aquí uff ningún gol aquí ya se me han llegado ahí hasta el fondo la tiraba yo no sé cómo 9 me fui 9 me dejan el balón aquí clán colgadito suavecito no sé por qué él corre con el balón si se llama el primer gol listo uff se puede ganar y iba minuto 70 iba minuto 70 entonces yo por qué no minuto 70 yo vamos vamos que si gana 1-0 no importa yo ah dale pum y estos atacaban y yo ah nada que las quito aquí no la puede quitar aquí se van tanto y yo pum y yo me la decía ay se la come no entiendo cómo no entiendo cómo se la come es que solo patea como así hacia el córner aquí la cagué me hizo gol seco desciéndeme es que es que mira cagada y la toco el jugador no la dejé la toco el jugador el jugador la pierde y me hacen el gol y yo pum que se podía hacer yo ahí tan dale dale no y perdíamos eso y yo pum perdíamos eso y bueno gente ahora les dejo con los penaltis de la muerte no creen a lo que me pasó no pues vamos con los penaltis vamos con los penaltis de la muerte vamos con los penaltis de la muerte y vamos con los penaltis de la muerte vamos con los penaltis de la muerte vamos con los penaltis de la muerte chau chau y bueno gente aquí y bueno gente aquí aquí volvemos a repetir el partido de la muerte porque como notaron vieron en los penaltis la cagamos y pues aquí pues uff aquí si me inventaron y si yo voy a ganar no quiero la práctica más esto 1-0 listo tan 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 eso se seguía era minuto cuarenta y uno y si tan yo no yo no existía aquí era el primer gol bueno ellos hicieron un ataque creo que no creo no en esa partida ellos no marcaron gol aquí vamos al descanso en la primera parte ganando 1-0 yo decía no me confío porque me empataron y será un equipo de ochenta y todo de GRL todavía me sigue explicando porque es de cien de media y tampoco GRL no explico como la máquina lo hace pero aquí blum segundo Gio Simeone es que Gio Simeone es el de los goles si es prácticamente el que me está dando los goles en ese momento pero muy probablemente salga el equipo lo quería más tiempo pero pero eso es el destino nos dio el destino para eso entonces que más sacaron yo saquemos tan yo uy hágale pabedo uff y aquí 2-0 yo no 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 y con ese pues aquí 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 tan colgadito 3-0 con gol tercero lo hizo Milinkovic tenía tiempo de no marcar Milinkovic tenía tiempo de no marcar Milinkovic tenía tiempo de no marcar Milinkovic y apenas a minuto 55 que era lo peor minuto 55 y otras empezamos de nuevo otra vez no mentales vamos a hacer el cuarto porque quiero 4 goles y no 4 goles pues y aquí estamos generando la opción del y aquí me va a caer el jugador bien kawaii con la jugada y yo vamos 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 yo decía salgame 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 vale entonces yo casi casi la pierdo aquí ya la regalaba pero no otra la cogía y la regalé aquí la regalo entonces yo bueno vamos a tirar aquí la cojo tan yo espero aquí tan y me la quita no hago el cuarto pero se está palpitando de que ah si va a ser el cuarto entonces aquí la robo y ahora no la va a pegar colgado yo ay tiro de esquina entonces yo vamos vamos para eso vamos para eso cuando no se como la falla ahí no entiendo es que seguía el 4-0 palpitando y yo decía bueno ya hemos ganado 3-0 un relajo ahí bien suavecito vamos por el cuarto entonces están tan 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 la falla pero un bombazo de gabriel y hacíamos el cuarto gol ya será creo que si era el definitivo ya con eso ya terminamos todo lo de lo de la línea la línea de la roma la quitan el partido conseguía tan 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 un toquecito si va si va si va si va si va si va espere que dicen quinto 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 no la recupera la regalaba falta no la pita sino que ya sacó el partido ganamos 4-0 como les decía otra vez nos van a dar dos fichas si es no van a dar dos fichas sé que es difícil no entiendo en que radica la dificultad no entiendo así como la máquina aquí sobre europa pero el sobre europa es dos fichas que eso nos da para sacar a los jugadores todo aquí por lo menos como ya terminamos y aquí nos dan todos esos costos de refuerzos que nos podían dar pero vemos que eran cuarenta y aquí nos mostraban que salían las cuarenta y pues gente decía eso es todo